¿Qué hacen en India y qué democracia pueden aprender en India en estos tiempos? En tiempos tan duros donde se está perfilando y afianzando un autoritarismo muy severo de Narendra Modi que ha sido, y esto señalado por organizaciones de derechos humanos y organizaciones que defienden el sistema democrático como un gobierno que persigue a los disidentes con leyes de sedición brutales que se está aplicando sobre todo a los musulmanes, que se está metiendo a la cárcel decenas o centenares de personas bajo la lógica de que no están de acuerdo con las políticas del gobierno y cada vez hay más y mayores abusos y el deterioro del sistema democrático es sistemático, sostenido y cada vez más profundo. Es decir, que te vas a India a aprender de democracia que, en segundo lugar, te vas supuestamente a participar en actividades oficiales y te dedicas difundiendo el turismo que estás haciendo aprovechando que te invitaron. En tercer lugar, quieres justificar tu presencia diciendo que, más bien tendríamos que agradecerle porque no se han utilizado los gastos de representación, pero finalmente están utilizando días del Congreso para hacer una cosa que a mí me parece totalmente inconducente, improductiva y que no sirve para absolutamente nada importar. Y creo yo eso hay que pararlo. No se trata, como en otros ámbitos de la vida de nuestro país, solamente de ser sino de parecer. Y en un momento como este, salir tan juntitos de la mano cuando tienen supuestamente posturas diversas y sobre todo banalizar y focalizar cosas que en el Perú están pasando con un comportamiento de esta manera, me parece a mí, la verdad, bien cuestionable. Y ahí lo han visto ustedes. Y claro, lo peor es que se discute el asunto desde, por si acaso, nosotros no estamos gastando plata del Estado. Inclusive ha habido colegas que primero dijeron, oye, ¿cómo pueden irse con nuestra plata a hacer eso? Y cuando le dijeron, no, no es tu plata, es la India. Ah, entonces la India, hagan lo que quieran. Así no es común. Uno tiene que razonar en un momento en el que uno quiere, sobre todo a través de los jóvenes que entran a la política, ver o auspiciar no solo ideas renovadas, sino por supuesto comportamientos que diste de lo que se ha convertido en nuestro país en tradicional. Pero realmente son las mismas prácticas, los mismos modos, las mismas maderas y, por supuesto, los mismos comportamientos.